J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Duran Ponte alerta Hey Acelera 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 Próximo grupo Hey Dos más Dos más Dos más Dos más Acelera Acelera Jairo Durán J de J de J de B J de J de J de B Acelera Ponte alerta 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 Ponte alerta